Amigos, tres más y nos vamos Oye, tres más y nos vamos Oye, llévalo, cuidado, llévalo, cuidado Llévalo, cuidado, llévalo, llévalo ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, estaba solo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Oye, está más solo Llévalo, 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 llévalo Oye, estaba solo Oye, abusivo, abusivo, abusivo Oye, abusivo, abusivo Otra vez más y nos vamos Hay más y nos vamos Lleváno, lléváno, lléváno Lleváno, lléváno, lléváno 오ye, taz conocido Taz conocido Taz conocido Solo. Solo. Tres más y nos vamos. Oye, oye, oye. No. 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 No.